Mi nombre es Elías López y hasta hace unos minutos era un hombre normal, en una vida normal, con un trabajo no tan normal. Hasta que de pronto me encontraba manejando rumbo a mi trabajo. Pero esperen, ya no era yo quien iba conociendo. Yo me encontraba del otro lado. De pronto mi actitud comenzó a cambiar, comencé a sentir rencor y odio. Y de pronto sentí que detestaba a todo el mundo. ¿Y ahora qué? ¿Te quejas? ¿Te quejas ahora? Después que tú fuiste primero quien pasó sobre mí. Pero el mundo también me odiaba a mí, quienes eran mis amigos de pronto me dieron la espalda. Uno a uno. Como el Rayas. No puede ser posible que otra vez seas tú. No puede ser. Si ya había pedido que te arreglaran, pero tú nunca haces caso, no te vas a componer. Ay Dios, no puede ser. ¿Qué voy a hacer contigo? Otra vez volví a caer en tus mentiras. Me estás lastimando a mí y estás lastimando todo lo que yo he adquirido con tanto esfuerzo. No sé qué hacer contigo. También el Greñas. Eres maléfico. Eres terrorífico. Ya ni siquiera me dan ganas de pasar por aquí. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo? Que aquí sigo. Increíblemente aquí sigo y tú... Sigues haciéndome el daño como aquella primera vez. ¿Qué tienes? ¿Acaso no te pasa por la cabeza todo lo que has provocado? Pero yo también comencé a sentir repudio por ellos. De pronto me convertí en el villano de la historia. Por lo menos ellos me lo habían hecho creer así. Sí, claro. Muchos me querrán hacer sentir un perdedor. Pero no. Los perdedores son ellos. Yo soy un ganador. Y siempre lo he sido. Me siento triste. Mi mundo que era perfecto. De pronto se convirtió en una imperfección. Mi amigui, la poli. También se enojó conmigo. Maldita sea. Otra vez. Es que yo no sé por qué existes. Nos harías un favor si no existieras. Porque neta... Bueno, al menos a mí me chocas. Me chocas, literal. Ay, no. Cada que te veo, cada que paso... No, de veras. Yo no sé por qué estás aquí. Nos haces un daño. Deberías de no haber existido. Y no nada más te lo digo yo. Te lo dirían todos. Todos. Neta. Maldita sea otra vez. Y a quien consideraba mi mejor amigo. El Garras. También se puso en mi contra. ¿Tú? ¿Tú qué te estás metiendo conmigo? ¿Con mi carro? ¿Con mis llantas? ¿Por qué te estás metiendo así conmigo, eh? ¿Yo qué te he hecho? ¿Cuándo me he metido contigo? ¿Eh? Dime. Dime. Contéstame. ¿Cuándo? ¿Cuándo me he metido yo contigo? A veces siento que todos me odian. Hasta yo mismo. Me dieron ganas de poncharle las llantas de sus coches a todos. Mi nombre es el payasito Bombolín. ¿Y qué creen que festejamos el día de hoy? ¿Qué? Tenemos un amiguito que cumple su segundo aniversario. ¿Y quién creen que sea? Nuestro amigo El Bache. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amiguito El Bache. ¡Bravo! Y todos me ayudan para cantarle las mañanitas. Y dice, estas son las mañanitas. Tan, tan. Por eso te pasa lo que te pasa. De pronto. Desperté. Era una pesadilla. Soñé que era un bache. Pero. Ya es tarde. Tengo que regresar a mi trabajo. No tan normal. Nos encontramos en la Colonia Colinas de San Francisco. donde existe un bache. Un bache de aproximadamente cuatro metros de largo. Un poquito más. Está en proceso de crecimiento. Si usted ve un bache, no lo moleste. Sáquele la vuelta. Recuerde que los baches son el futuro del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!